y pero guardate porque en la mesada cuatro tenemos un par de chefs también capísimos que nos van a preparar algo delicioso vamos a darle la bienvenida a rené cópola y adriana buen día como está bienvenido parece que elegí bien que nos van a presentar el día de hoy el día de hoy tenemos el pincho de bife tenemos con una ensalada coleslaw y un arroz chaufa bueno esta es una muestra de lo que hacemos en whislas grill en cochabamba y estamos trayendo esta hermosa tierra para que degusten ya estar presentes en la fe expo van a estar en la fe y vamos a abrir una sucursal porque este restaurante ahorita actualmente disculpen está en cochabamba me dicen no exacto en cochabamba en cochabamba y ya próximo y vinieron solo para estar en la fe expo exacto donde la gente va a poder ir a probar estas delicias en la fe en el patio de comidas en el patio de comidas como se llama el restaurante whislas grill whislas grill whislas acuérdese gracias buenísimo estamos en la mesada cuatro es momento de hacer esta deliciosa carne la coleslaw que más había el arroz chaufa el arroz chaufa y mucho más vamos a ver la lista de ingredientes para esta receta bueno ahí ustedes pueden verla yo desde aquí no la puedo leer pero pueden sacarle una captura o una fotito o algo así tenemos picaña y pe de chorizo tira de costilla de cerdo tomahawk arroz chaufa y para el arroz chaufa necesitamos 500 gramos de arroz blanco cocido un pimentón dos zanahorias 100 mililitros de salsa de soya y dos huevos y para el coleslaw la ensaladita necesitamos repollo mayonesa mostaza vinagre de manzana azúcar zanahoria sal gruesa y chimichurri ahí está la lista de ingredientes ahora sí cuál es el primer paso lo primero es la carne ok la carne a ver qué estamos haciendo ahí con la carne vamos a hacer un pincho de picaña ya hemos preparado la carnecita la estamos cortando ya carnecita marmolada con su grasa entonces vamos a armar el pincho directamente para proceder a llevarlo a la parrilla ya no y viene con la decoración de la piñita la piñita y allá le ponen la sal recién exacto a ver una vez que esté en la parrilla ajá la vamos a salar con sal parrillera sal parrillera sal parrillera y espera y amor por la carne y ahí nos guiamos por la carne cuando empieza a sangrar un poquito dice ahí recién le damos vuelta le damos la vuelta y esta otra estas son las costillas de cerdo que ya las estamos cociendo por el tema del tiempo y este es un tomahawk de cerdo de cerdo es una presentación nueva que está sacando whistless grill para la expo de cerdo y es increíble ya saben que los van a poder encontrar en el patio de comidas de la expo cruz ahí los pueden saludar bueno mientras esperamos la carne aquí usted qué está haciendo bueno tenemos ya precociendo lo que es la zanahoria ya el huevito para lo que es el arroz chau para el arroz ahora le agregamos de último lo que es el morrón para que pierda su color y le de vida a nuestro arroz ya y de último le agregamos lo que es pero el arroz huevito que más zanahoria morrón zanahoria y morrón nada más el morrón un segundo antes de agregar el arroz para que no pierda el color el sabor aquí importante y de ahí el arroz que ya está previamente cocido usar también un arroz del día anterior que haya guardado que me haya sobrado siempre y cuando un arroz cocido extiende inmediatamente esto en fría queda al dente no sale el almidón esto lo puede guardar refrigera y lo pueden salir es mucho mejor para los diabéticos para todo así allá muy bien y ahora mezclarlo y de último es la salsa cebollín hay el cebollín también para el arroz chau para que es tan rico por supuesto estos son verdes siempre al último por el tema del color la presentación no sólo el sabor sino impactar al comentar al cliente a la enamorada y la salsa soya que rico a mí me encanta el arroz chau puedo comer solo arroz chau y no con nada más mi carne exacto porque es solamente vegetales arroz y una buena soya y ya tenemos así de rápido y fácil lo ha hecho el arroz chau que delicia miren como está la carne en su punto caramelo el tomahawk este es el tomahawk de cerdo mirenla ya está el coleslaw estas papas deliciosas exacto y así lo sirven las monitos exacto si el tomahawk tiene una salsa especial a base de piña y ají ají rojo entonces imagínense un tomahawk de cerdo marmolado con su insalada coleslado y un poco de picante y dulce es lo mejor de este mundo tenemos que sacar la fotito rubens acá porque está muy bonita la presentación agradecerles por la visita no se olviden ustedes en cochabamba donde tienen su local estamos en upermol en el patio de comidas estamos también en lice norte en el patio de comidas y próximamente en santa cruz y próximamente en santa cruz pero durante la fesco cruz van a estar acá para quien quiera probar en el patio de comidas exacto este año con un mejor stand más grande para atención a todos el año pasado sé que hubo mucha gente que se fue sin comer porque realmente estuvimos saturados mil disculpas con todos ellos pero este año venimos con todos preparados para estar con nuevos platos y nuevos shows en parrilla ah si whizlas green no que los busquen así ya saben van a estar todas las fesco cruz en el patio de comidas sino en cochabamba también agradecerles muchísimo nos vemos sabores bolivianos